Les vamos a enseñar cómo envasamos nuestro vermouth, ¿vale? Cómo hacemos nuestras cajitas, estas de 3 litros, hasta que se están llevando tanto para regalar a los amigos. Bien, vamos con la garrafita esta de 3 litros, para los de 5 litros cogíamos la grande. Esta de 3 litros la llenamos de la boca, ¿vale? Ahí, el vermouth casero, la ciudad de Teros, Grisol, ¿vale? Es la marca nuestra, de vermouth. Y aquí envasamos, envasamos tanto en litros, en 3 cuartos, en 3 litros, 5 litros o a granel. Muchas veces viene con su botellita y aquí se la llenamos para que se haga más para ti. Bien, pues, aquí vamos a llenar la, esta botellita está más buena, de 3 litros. Voy a ponerla hasta arriba. Ahí. Con un punto de aire. Aquí va a quedar, ven a mirar. Ahí. Aquí va. Bien. Voy a decir, con la pega aquí. Y ahora vamos a meterla en la bolsita. Así enviaja muy bien. Ya nos están haciendo pedidos a través de nuestra página web, a través de nuestra tienda online, sociedadplatero.com que está nuestro tienda online. El despacho de vino. Lo mandamos a toda España. Con España, a Portugal, a la isla. Llenamos. Esto lo vamos haciendo de a diario. Conforme nos vamos pidiendo, la vamos preparando. Le vamos a sacar el aire, donde llegue arriba, ahí está. Fenómeno. Ya se dice esto para abajo, pero lo vamos a hacer en la cajita, esto es lo bonito, lo que yo sé que tenemos. Cajita de vegano. Aquí. Aquí. Para abajo. Esto aquí. Y aquí se queda nuestro vermú. Ahí está. Bien. Para allá, así, un cómodo. Una cajita preciosa, con nuestro símbolo de Córdoba, nuestra bodega. Y así, pues, envasamos nuestro vermú. Además, envasamos también, tenemos a la vista, pues, nuestro crin, nuestro de equi, el palo cortado, amuntillado, oloroso, tenemos también. Y aquí está nuestro finado famoso. Aquí está el platino. Este cachorro, que quitan seta finos, que quitan pesetas. ¿Vale? Y aquí tenemos una exposición, pues, también un pequerón. Adiós. Y aquí está el platino.